El sistema para mi gusto está bien, lo que fallamos somos los ciudadanos. Porque por ejemplo, yo vivo en la esquina de Doblado y Guerrero. Allí en esa esquina, por no salir a tirar su basura a las 6 de la mañana, a las 6 y media que pasa el camión, todo mundo amontona su basura ahí y a veces ni siquiera es con el debido cuidado. A simple vista no se ve muy eficiente porque está muy... ni al centro lo deberían poner a la orilla, son lugares específicos, pero no muy a la vista. Bueno, a la vista, pero no se ve muy deteriorado igual las cajas. Pues más o menos, sí, este... está un poco regular el servicio de la basura. Pues que... al 100% pues no, no, pero yo creo que también es difícil, ¿no? Es mucha basura la que está pagando. Ahorita ya no se ve tanto, pero hay ocasiones que me tocó ver, en ocasiones, de que aquí, precisamente este lugar agarraban ya no como recorredores de basura, sino estaban haciendo su negocio, hasta ocupaban un espacio bastante para apartar lo que les servía, lógicamente. No se les quita el derecho, pero aquí ya ocupaban su tiempo que le paga el pueblo hacer su negocio. Es lo único que le puedo olvidar que yo capté de los basureros. Sí, está bastante organizada la gente, los de los tequios, y sí, la ciudad se conserva más o menos limpia. Pues hace falta más igual, más cajas de colección de basura, o sea, más cajas. Pues un poquito más de interés, ¿no?, para solucionar este problema por la pandemia que estamos sufriendo, y pues la basura es un poco también, un poco de infección. Pues desafortunadamente todo nace en la corrupción, desde los cabecillas del municipio, el ayuntamiento. Ya ven los de los puestos, de allí sale todo, todo lo controlan allá. Porque hay puestos, porque abunda todo, los cachucos que hay, la corrupción, vaya, eso es lo que reina en todas partes. Yo creo que está bien que pasen los camiones, pero a veces pasan, a veces no pasan, a veces la basura se junta y no la recogen. Otra de las cosas es que la gente que vende aquí está bien, pero a veces ellos mismos tiran la basura y se ven mal, siendo que ellos son los que trabajan aquí en la calle y tiran toda la basura. Yo creo que haría falta unos botes de basura, ¿no?, no grandes, pequeños, no sé, de metro, para que pasen y no sean cómodos para manejar los que la cargan la basura, ¿no?, y pasar seguido. Como anteriormente pasaban la basura, pasaba casi tres, cuatro veces al día, pasaban, recogían los botes que había aquí, basura y quedaba limpio. Tristemente eso es parte del negocio gubernamental, ¿sí?, son formas de que tal vez los camiones no dudaría, que tal vez son de algún prestanombres de los mismos que autorizan eso, con todo respeto. Para mí está mal, ¿no?, ¿debería ser de la propia, propio gobierno?, ¿no?, que deberían, son los que deberían realizar la recolección de basura. No, pues no, eso está mal, porque se supone que nosotros se paga, este, la recolección de basura. Cada ciudadano paga su, su impuesto que tiene que pagar. Entonces yo creo que tiene que tener sus propios carros para que no esté gastando dinero, además de que ahorita hace falta más de este dinero para la situación que estamos viviendo, para el pueblo, pues, digo, este, no tiene por qué pagar, este, transportes particulares, debe de tener su propio transporte, porque hay entrada económica de los ciudadanos, y por lo tanto debe tener, pues, no tiene por qué, este, contratar carros particulares. Eso no, no está bien, digo, estamos viviendo una situación muy crítica, como para estar haciendo casos, este, gastos indebidos, que no, no lo debe de hacer. Eso es mi opinión. Pues, ese es lo malo, desde ahí está parte de la corrupción, son negocios, ¿qué hacen ellos? Ese es el negocio de gays, por eso es que le aspiran a estar en esos puestos. Y luego ya ven los inspectores, se ha oído, se ha visto en la tele, yo no tengo eso de celular, como los inspectores se agarran y abusan de las gentes que andan vendiendo. Sin embargo, de gays que están impudientes, que tienen menos precisión, hasta les sirven ellos. Ahí está parte de la corrupción, se lo digo, porque se ha visto. Eso es todo lo que es. Pues, yo creo que ahí está mal, ¿no? Yo creo que sí, las comunidades deberían ser del municipio para que no haya renta, ¿no? Y tengan, la gente también trabaja para poder ganar un dinero, ¿no?